Lo mismo que tú estabas comentando con la Camila Recabarren, ahora está de vendedora ambulante en Estados Unidos, estamos hablando de una chiquilla con dos millones de seguidores. ¡Mi Chile! Mira cómo está físicamente, mira cómo está físicamente, le pasó un camión por arriba. Oye, Pati, ¿tú sabés lo que puedes, no sé, ganarte plata con dos millones de seguidores en Instagram? ¿Pero cómo? Andáis mostrando, no voy a decir qué cosa, pero con la menstruación, o sea, ya estáis mal enfocada. La otra cabra que se pone a hacer pipí, mostrar los genitales desde la vía pública. ¡Puta, Pati, no entiendo! Yo la vi a la balerrota ahora en el baile, estaba excelente, estaba como piolita, se notaba que había salido como del flagelo de consumir las tubieses. La Francisca García Urión entró, incluso le tiraba flores, le decía que estaba súper bien. Y leer esta noticia, digo, puta madre. Yo no sé si son los malos amores, las malas juntas, pero ¿por qué crees esta? ¿Por qué no se va por el lado claro? Yo no sé, yo creo que, yo creo, estuvimos conversando el fin de semana, ¿no? Tuvo mi hermana aquí, a quien yo quiero mucho, y me hablaba de la cantidad de droga que hay en el sector de ella. Los niños, los jóvenes, los muchachos. El consumo es algo, dice, horroroso. Yo creo que aquí falta, a mi juicio, hay carencias muy grandes cuando tú caes tan bajo. Carencias muy grandes. Mentes muy débiles. Quiero decir que yo no estoy atacando a nadie. Porque para mí, cuando una persona cae en el consumo a ese nivel, merece ayuda. No se importa. . Y ¿